El plan del nuevo día finalmente ha salido a su favor, pero bueno, mi próximo invitado tal vez necesite un propio plan, es Ludwig Kaisers, el campeón intercontinental Gunther. Caballeros, la semana pasada, luego de declarar que no habría un reto abierto por el título intercontinental, Shinsuke Nakamura retó a Ludwig a un combate. Veamos lo que pasó. Y bueno, familia, así es, quería un combate titular, no se daba, pero sí se daba una victoria de Shinsuke Nakamura sobre Ludwig Kaisers, la quinchosa, sembrándole una victoria más. Pero lo que pasaba después es que esto de perder como que no va con Gunther y a su propio camarada mano derecha, Pana, le reventaba el pecho con tres, miren, espáscate si te peca. Y eso es a su pana, a su amigo, a su mano derecha y más. Gunther, luego de que tu contraparte Ludwig perdió, ¿por qué lo atacaste físicamente? Porque no hay espacio para el fracaso. Nosotros nunca perderemos. Perder es inaceptable. Perder tiene consecuencias. Bueno, entiendo que la semana que viene habrá una revancha entre Ludwig y Shinsuke, es decir... Lo siento. Un schnauzer, dijo. Mi perrito es un schnauzer, pero bueno, aparte de eso, no sé. Le está diciendo, bájate la cremalli... No, no, no. Ay, 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 eso sí lo entendí. Ay, pero... No, 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 ay, láscate si te peca. Uh-huh. Y ahora no sé qué le dijo en alemán, pero sonó feísimo. Sí, Keila, lo siento presenciar eso.